Estoy, respiro, siento, vivo. Estoy, estoy, soy, siento, vivo. Estoy, estoy, sueño, me transformo, continúo. Estoy, estoy, sueño, me transformo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy. Gracias. , y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.